La Miel Hoy vamos a hablar de la miel. Esta sustancia producida por las abejas posee numerosas propiedades nutricionales. Se absorbe rápidamente facilitando la digestión y asimilación de calcio y magnesio. Su consumo favorece la formación de glóbulos rojos debido a la presencia de vitamina P9 y también favorece la formación de anticuerpos gracias al ácido ascórbico, vitamina C, zinc y cobre. La miel puede utilizarse para reemplazar el azúcar, para mejorar la conservación de alimentos y colaborar en la regularización del funcionamiento intestinal. Mejora el rendimiento físico especialmente en deportistas y es habitualmente utilizada para aliviar dolores de garganta. Consumí miel, es nutritiva, saludable y mejora tu calidad de vida. Muy bien, que rica que es la miel. Los especialistas en nutrición de Granix saben que es fundamental para el buen desempeño en la vida diaria. Y por eso las incluyen en un montón de productos que son riquísimos. En los escarchitos, en los copos de maíz con miel, en los aditos de miel. Es un espectáculo para que vos lo puedas disfrutar y tu cuerpo encuentre el equilibrio orgánico que necesita. Porque como ya sabes, Granix no es solo tu alimento diario, sino que es tu estilo de vida también. Y ahora nos vamos porque los chicos tienen que seguir cocinando. A ver con qué nos sorprenden. Nos vamos, nos vamos al flan con dulce de leche y coco. Que en realidad no se lo agregas arriba, ya está incorporado adentro. Mira, si sos de los que van a comer y siempre piden flan con dulce de leche o budín de pan con dulce de leche. Esta es tu oportunidad de aprender una receta excelente. Porque como uso leche condensada, entonces le da otra textura más similar al budín también, pero sigue siendo un flan. Mira, acá tengo entibiándose 400 centímetros cúbicos de leche, leche común. A la que le voy a agregar una lata de leche condensada, que vamos a hacer como dijimos recién, que le dé ese sabor especial. Lo estoy entibiando para que se pueda diluir bien, ¿sí? Entonces, como para salir de lo común, del flan que lo sacas y le pones dulce de leche, vamos a hacer esto. Entonces, tengo la leche caliente, acá la vuelvo al fuego y esto empiezo a revolverlo. ¿Qué le voy a agregar? Tres cucharadotas gigantescas de dulce de leche. Ahí va, se va disolviendo. Le voy a agregar tres cucharadas bien grandotas de dulce de leche, que es la proporción, si vos querés agregarle mucho más. Pero, por supuesto, está permitido porque se viene el fin de semana, fin de semana de permitidos y de dulce de leche. Y es el día del dulce de leche para cocineros, ¿eh? Ahí está. Le agrego tres súper cucharadas de dulce de leche y el coco también. 100 gramos de coco rallado. Y mientras voy disolviendo, ¿sí? Entonces, esto se va calentando, porque si se lo echo todo en frío va a ser un poco más difícil que se disuelva. ¿Ves cómo va tomando color? ¡Mmm! ¡Qué rico! Un aroma tiene... Está increíble. Ahí estamos. Y ahora le empiezo a agregar el coco rallado. Ahí está. Que sale de la cocotera. La cocotera que es la palmera de donde sacamos el coco, que lo rayan, ¿eh? Ahí está. Mira, le agrego 100 gramos de coco rallado. Perfecto. Está bien integrado. Muy bien. Y ahora lo voy a llevar acá. Lo voy a llevar al bowl. Y lo único que me queda es agregar los huevos. Tenemos seis huevos. Este lo dejo acá. Perfecto. Tengo seis huevos que se los voy a ir agregando. No está tan caliente, ¿sí? ¿Ves? Le puedo meter el dedo y perfectamente no me quemo. Le voy agregando los huevos. Acá ya los tengo cascados. Y solamente tengo que romper la liga e ir batiendo un poquito. Los incorporo suavemente, así de a uno, para que se integren mejor y no me quede una preparación despareza, ¿sí? Ahí está. Entonces, seis huevos. Una lata de leche condensada. 100 gramos de coco rallado. Tres cucharadas grandes de dulce de leche. Y 400 de leche. Ahí está. Mira, ¿ves que está? No me quedaron vetas. Lo único que tengo es los granulitos del coco rallado. Esto lo bato bien. Y mira, tengo acá ya la budinera. Lo podés hacer en molde de flan también, en la flanera. Pero yo le dejé budinera para darle otro formato. Cortar rodajas y comerlas. Ahí está. Esto, ¿qué haces? Ponés azúcar. Tenés dos opciones. La podés poner en una cacerolita con un par de cucharaditas de agua. Y hasta que se empiece a oscurecer. Cuando se empieza a poner rubio o oscuro. El caramelo lo tirás acá y moves rápido. Cuidado de quemarse porque todo esto se va a calentar mucho. Es feo quemarse con caramelo. Ahí está. O si no, pones acá encima el azúcar y lo agregas directamente sobre tus hornallas. Y se va a ir quemando. Con cuidado de irlo moviendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo único que me queda es tirar toda esta preparación acá. La vamos a cocinar a baño María. A ver. Despacito. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Es mucho. Va a salir un flan de coco y dulce de leche increíble. Está bien rubio. Ahora, lo pones a baño María. Lo vas a cocinar de 45 a 50 minutos para que te quede bien parejo. 45 a 50 minutos a un horno medio. No fuerte. Entonces, acá le echamos agua que no la tengo porque se lo voy a echar recién cuando lo lleve al horno. Y la dosis de dulce de leche. Yo no sé si seguimos cocinando dulce de leche porque con esto tenemos casi recetas para todo el mes con el exquisito dulce de leche argentino. Ahora vamos con Simena que van a seguir con lo salado. A ver qué tienen. Gracias. En realidad acá el que cocina es Santiago que está haciendo unas cosas impresionantes. Santiago, ¿cómo seguimos con este plato que nos tiene? Vamos con dos cositas más. A ver. Una, las pencas de acelga. Él va a transformar esto en un majarete, te lo aseguro porque ya lo hizo. Me tomé un trabajito. A ver. Elegí las acelgas, las hojas de acelga. Bien. Perdón, ya seguimos cocinando. Nos vamos un ratito a Visión 7 y seguimos.